Si quieres conversar conmigo, ponte algo encima. Mire, mire, señora. Esta es mi casa. Y yo ando como se me da la gana. Así que, le has estado metiendo ideas extrañas en la cabeza a mi esposa, ¿no? ¿Ideas extrañas? Mira, mira, Fridita, que te quede claro. Fernanita y yo somos la pareja más feliz del mundo. ¿Ok? Mi chukisita. Y digo mi chukisita porque así le digo yo de cariño, ¿eh? Ella me quiere tal como soy. ¿Y sabes por qué? Porque mi simpeta y mi carisma son naturales, ¿eh? Ella me quiere así, ¿ok? Un macho de verdad, ¿eh? Hazme el favor. Tú eres un marginal, vulgar, poca cosa de feciero. Fernanda merece a alguien mejor que tú. Ya, eso lo dices porque no me ha visto bailar, pe. Mira, chequea. Cinco, seis, siete, va. Sube a mi taxi, churro. Yo te aburro, yo voy a que te aseguro. Sube a mi taxi, churro. ¡Socorro! ¡Brida! Se puede saber qué haces en esas fachas. ¿Ah? Frida, mil disculpas. ¿Ah? ¿Qué disculpas ni que ocho cuartos soy? Está en mi casa. Yo ando como se me da la gana. Mira, yo vine a conversar contigo sobre el proyecto de comprar un nuevo frigorífico, pero es evidente que debí avisar antes de venir. ¿Te sientes bien? Imposible delante de este individuo. Fernanda, ahí encima me maltrata. Por favor, defiéndeme. Joel, vete a tu cuarto, por favor. Mira, Fernanda, Fernanda, déjalo así. Conversamos después. No, 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 Frida. Trabajo es trabajo, ¿verdad, Joel? Mi esposito es muy comprensivo, así que por eso se veía a su cuarto en este momento. ¿No te das cuenta que esta frígida nos quiere separar? Yo me encargo, yo me encargo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, Frida! Mil disculpas, se me cae la cara de vergüenza. Mira, esto no hace más que confirmar una cosa. Tu matrimonio con este hombre no tiene futuro. Bueno, ahora que Joel ya se fue, ¿podemos hablar de trabajo? Frida es una dama. Tratarla así es una ofensa. Ahí empezó, es una vieja metiche. ¿Cómo dijiste? Es una vieja metiche. Con mi flaca no te metas. ¿Qué le ve, Peter, ah? A mí don Minoni es mejor, tiene sus encantos, ¿no? Pero esa momia no se hace abusivo, pe. ¿Cómo? Con mi flaca no. Con mi flaca no. Ya, ya, ya. ¿Y cómo bajas a faquillar? Ya, 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 ya. Ya entendí, ya, ya. Ya entendí, pe. Pero es injusto. Es injusto. Pobre muchacha. Vivir con ese engendro debe ser terrible. Lo que no pudiste hacer por tu nieta Francesca Maldini, yo lo voy a hacer. Frida, de visita por las lomas. ¡Qué gusto! No me digas. Vienes a hacer una jugosa donación. ¡Ay, qué bueno! Y ahora que nosotros necesitamos tanto del apoyo humanitario para nuestro albergue de ancianitos. Su albergue de ancianitos puede esperar, padre. Ahora, en este momento, en las lomas, hay una persona que necesita ayuda y con suma urgencia. ¿De quién se trata? De Fernanda de las Casas. Esa pobre muchacha está viviendo un verdadero martirio. Al lado de ese... Y que Dios me perdone la expresión. Esa criatura despreciable de Joel González. Ella vive un verdadero infierno. Bueno, Joel ya es un caso perdido. Pero no debes de preocuparte tanto, Frida. Yo conozco a esa parejita ya hace bastantes años. Y a pesar de todas sus diferencias, yo sé que ellos se aman. ¿Necesita ayuda para su albergue de ancianitos, padre? Claro. Por supuesto. Me encantaría poder ayudar y aconsejar a esta pareja sobre el matrimonio. Pero tengo una extrema unción. Y la verdad, tú sabes, el pobre señor Gabriel Castro se va, viene, mejora, se empeora. Pero yo sé de alguien que los puede ayudar. Javier, te presento a la señora Frida Betancourt. Ella es un alma muy caritativa y pudiente. ¿Padre Javier? Siempre es un gusto, un gusto conocer un alma caritativa y pudiente. Frida tiene una preocupación y necesita de tu ayuda. Los dejo. Permiso. Por favor, siéntese. Gracias. Entonces, ¿para qué soy bueno? Joel, ¿te volviste loco? Tenía que decirle sus verdades a la vieja estirada esa. ¡La vieja estirada, como la llamas, es mi jefa! Sí, pero no me gusta. Te habla cosas malas de mí. No me gusta. Joel, lo único que has hecho es confirmar lo que ella piensa de ti. ¿Encima la defiendes? ¿Ah? ¿Encima la defiendes? ¿No te das cuenta que esa vieja solamente va a arruinar nuestra relación? ¡Claro! ¡Claro! Y como yo soy una tonta que se deja manipular... ¡Ay, Joel, qué voy a hacer contigo! ¡Quiereme tal como soy! ¡Eso es lo que hago! Si es esa vieja de nuevo... Joel, Joel, ven a... Joel, pórtate bien, ¿ah? Joel, ¿no es verdad? Disculpe, padre, pero si viene a pedir limosna, la verdad que estamos un poquito misios, pe. ¿Ya? Yo le recomiendo muy bien que se vaya a la casa maldini, ¿eh? Vamos a estar hablando, pe. Un gusto verla. No he venido a pedir limosna. Todo lo contrario. He venido a dar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ha venido a darnos? Bueno, así la cosa cambia, pero... Fernanda de las Cazas, tú tienes la suerte de tener a una persona que está muy preocupada en tu felicidad. ¿Lo ha enviado mi nona? Esa persona prefiere mantener su nombre en reserva. Bueno, padre, ¿y? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Ya, pe? ¿Ya, pe? Déjame decirte, hijo, que lo que vengo a dar no es nada material. Todo lo contrario. Es algo espiritual. Siéntense, por favor. Un pajarillo me ha contado por ahí que ustedes tienen... problemas. 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 Nada más para darme cuenta que están mal. Bueno, sí tenemos algunos problemitas. Eh, Fernandita, tampoco tenemos que contarle nuestras intimidades a un casi desconocido, pero... Bueno, pero de repente el padre nos puede ayudar a resolver nuestras diferencias. ¿Qué diferencias? ¿Cuál diferencia es eso, eh? ¿Ya estás hablando ya como la vieja esa de tu jefa? Mi jefa no es ninguna vieja. Creo que es una vieja y encima nos quiere separar. No, eso es mentira. Creo que sí, padre. Es mentira, joel. Estás hablando tonterías. Bueno, Fernanda, es cierto y tú lo sabes. No, es cierto. Por favor. Que el Espíritu Santo, por el amor de Dios, descienda sobre esta pareja y derrame su sabiduría. Derrame su perdón para que puedan encontrar juntos el camino a la felicidad. Pero, padre, yo soy feliz con mi chuquisita. ¿Y tú, Fernanda? ¿Eres feliz? Sí. ¿Dudaste? No, no, no. ¿Dudaste? ¿Dudaste? No dudé. Lo digo con toda la seguridad del mundo. Yo soy muy feliz con Joel. Solo que a veces me saca de quicio. Corrijo. No a veces. Muchas veces me saca de quicio. Pues, bueno, padre, ¿eh? Disculpe, disculpe. No, sí, sí, sí. Yo, yo, yo soy machito, pe. Yo soy machito y reconozco, reconozco que tengo mi carácter. Sí, sí, sí. Y es verdad, es verdad. A veces la saco de quicio, sí. Pero, gracias a Dios, sé cómo tranquilizarla, pe. ¿Le pides perdón? No, 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 yo, yo le doy su chiquitingo, pe, ¿no? Joel. Y le saco una sonrisa de oreja a oreja. Ah, mira. Pero, este, chiquitingo. ¿Qué? Yo no sé. ¿No sabes lo que es chiquitingo? No, lamentablemente. Sí, padre, bien sanazo, eh. Pero, ¿qué? No, no, qué no. ¿No sabes lo que te haces? ¿Me haces el favor de explicármelo, hijo? Porque no te estoy entendiendo nada. Hostia, es que no te entiendo nada. Chiquitingo, ¿qué es eso? Me suena como que baile de por mi tierra. Sí, padre. Sí, bacán, el padre. Ya, pero, ¿qué? ¿Le voy a explicar? Chiquitingo. Chiquitingo es... ¡Pobre niña! ¡Pobre niña! No puedo ni imaginarme lo que debe ser vivir con esa bestia. La señora Frida tiene toda la razón. Ese matrimonio está condenado al fracaso. ¡Pobre niña! ¡Pobre niña! ¡Pobre niña!